¿Qué pasa jugadores? Bienvenidos al canal de los Cerdos Carrejeros Tuneando nuevos coches de la nueva actualización Dinero Sucio Parte 2 Aquí lo tenemos, el coquete Blackfin Y por supuesto, para el garaje nos vamos flechados Comenzamos el tuneo, inventero coquete Blackfin, bólido Deciros que los claxons no los vamos a enseñar, pero pasaros por los claxons, que hay claxons nuevos Os dejamos con toda la duda Seguimos, hora de chasis, motor a tope Escape Vamos poniendo los complementos Ahí vemos Ahí tengo duda ya, el capó No sé qué hacer, así que me ha gustado este del circulito Sin que lo vamos a leer ahí Me gusta así Seguimos Los claxons no los vamos a enseñar Pero por abajo tenéis algunos nuevos Cambiamos la matricula Y pintura Y pintura como siempre Negro mate Color crío Menudo coche como va saliendo Está quedando muy guapo Miramos el techo Se puede quitar el techo Pero no lo recomiendo Porque seríamos un blanco muy fácil Así que colocamos el techo Y seguimos Transmisión Y turbo Fuera de lujo Siempre suelo poner las mismas Las inferno Así que Nos queda muy poquito Ventanilla oscura Y a la carretera Ahí vemos el coche Lo sacamos Menudo coche Tipo clásico Pero muy guapo Ahí lo tenemos Comparte con tus amigos Si te ha gustado el tuneo Comentando bisbos Para los cerdos callejeros Hasta la próxima amigos ¡Gracias!